El cocodrilo de Félix Bardo Hernández es para permitir que el lector pueda disfrutar de más detalles sorprendentes en esta nueva mitad del relato. Quienes ya lo conocen podrán leerlo de una manera diferente. A continuación de la última escena, y si veis bien, está claramente dividido en escenas todo el relato, la siguiente escena que viene es cuando a él lo convocan, lo llaman, de la Casa Central de Medias, de la marca Ilusión, donde él trabaja, para algún cometido, y durante ese cumplimiento de ese cometido, es que le piden, le pide el gerente que haga una demostración de cómo es que llora. Bien, ahí se produce una escena jocosa, muy de película cómica, en la cual le llaman de gerencia, le piden que haga la demostración, convocan a todos los empleados para que vean cómo lo hace. Y bueno, sin decirlo, pero es como una suerte de pedagogía, todos vienen un poco a aprender cómo es que esta persona aplica esa técnica. Y ahí hay un nuevo cambio del protagonista, del personaje central, el cocodrilo, que es en Valentona, y pide un poquito de silencio para poder empezar con lo que sería claramente una actuación de un actor. Y el gerente, pues sí, dice él en lenguaje concreto, dice que les ordena guardar silencio, y él inicia su actuación. No queda aquí, se envalentona más, y pide una exclusiva por contrato, para el uso de su técnica de venta mediante el llanto, cosa que la empresa accede a hacer. Bien, luego de esto, se sucede una serie de microescenas, dentro de esta escena grande, en la cual aparecen diferentes personas, cada una con su aportación, su comentario y su interpretación acerca de por qué le viene a él este llanto involuntario, esto que a él le sucede, aquello que a él le sucede. Luego de esta escena, pues, él vuelve a su actividad normal, ahí es donde hay dos o tres párrafos donde sucesivamente explica que lloró por todo el norte de aquel país, luego lloró por el oeste, por el este, que lloró durante una buena temporada, todo aquel año, etc. Y es un poco resumen y aceleración de la acción para llegar finalmente a una escena cumbre, que es ya, digamos, el desenlace, que explica en cierto modo la función del llanto, la función de la imagen del llanto, la función de las imágenes que están asociadas al uso de los ojos, la mirada y el llanto dentro del cuento, y se ve entonces claramente cuál es el periplo de este protagonista en un cuento que es una pequeña, una micro novela de formación y aprendizaje, puesto que, si lo miramos bien, lo que pasa en la última escena, que es que él va a dar un concierto, su actividad inicial, la primera por la que lo conocemos, o por lo menos la primera por la cual él se definía en el pasado, por primera vez él llora en un escenario, y cuando llora en un escenario es que lo bautizan, le dan su nombre, su nombre en la ficción, cocodrilo, alguien desde la platea, o desde la galería, o desde el gallinero, le grita cocodrilo, y este apodo ya le queda, esto suscita nuevas conversaciones con nuevas personas, en el hall, en la sala de entrada del teatro, donde da el concierto, y nuevos comentarios, nuevas interpretaciones, cada uno da diferentes interpretaciones, un médico dice su opinión, otro dice su otra opinión, etc. Se muestra un mundo donde todo el mundo está dispuesto a opinar sobre algo que sucede en el interior del protagonista, y que evidentemente no pueden conocer porque no están dentro de él, pero todo el mundo opina, y tiene lo que se podría llamar conclusiones muy acabadas acerca de eso. Volviendo a la estructura, que está definida claramente en escenas, pero la estructura simbólica es bien clara, el personaje comienza una actividad que es concertista, y esta no le da para vivir, entonces esta simplemente consigue otro trabajo, que es el de vendedor de medias, y esta le da para vivir durante un tiempo, pero está a punto de acabar. Entonces ese es el momento crítico del protagonista. En ese momento el protagonista desarrolla un recurso que ya poseía, pero que no conocía, y lo empieza a aplicar al comienzo de manera un poco involuntaria, luego ya con un franco desafío a la realidad, dice que hacía tiempo que quería producir algo violento, algo con gran violencia, y lo hace. Y digamos que se profesionaliza en el ámbito de la venta de medias, para finalmente, de manera casi involuntaria, llevar esa actividad nueva, ese recurso nuevo, al contexto antiguo, momento en el cual lo bautizan por primera vez a lo largo de todo el ciclo del cuento, pero tiene un nombre, ahora es el cocodrilo. De todas maneras, así el final, que es un final melancólico, sentimental, queda claro que aunque la gente tenga opiniones, aunque la gente pueda tener la claridad y casi la certeza de que está en lo cierto respecto de lo que le pasa a él, nunca sabrán lo que le pasa a él, y lo que le pasa a él, y cuánto sufre él, solo él, el cocodrilo, lo sabe. Y entonces, no solamente él vertebra a todos los contextos en que fue utilizando el recurso que la propia realidad de la ficción, dentro de la ficción, le llevó a conocer, sino que va vertebrando las imágenes asociadas a toda esta actividad que desarrolla y a este nuevo recurso que desarrolla. Por eso, de manera certera y al mismo tiempo diría un poco espeluznante, en la última escena, él va al hotel, se queda otra vez a solas, y por primera vez tiene miedo de que su cara se eche a llorar. Ahora ya no tiene la curiosidad del niño de poner a andar el juguete aquel desconocido e involuntario, sino que ahora ha cogido miedo, ahora tiene miedo de que su cara, ajena a la voluntad de él, se ponga a llorar. Y entonces, se queda quieto y hace girar los ojos en la oscuridad, como aquel ciego que tocaba el arpa. Esta es la última línea del cuento. Espeluznante digo, porque se compara a sí mismo el protagonista con aquel personaje que aparece en la segunda escena, al comienzo, en el tercer párrafo, cuarto del cuento, del cual dice que que le removió toda la repugnancia y sentimientos muy, muy nefastos de depresión, de soledad, de angustia, etc. Y él se asocia con aquel personaje. En este sentido es terrible, es desolador, y es muy triste, es muy angustioso y es muy fuerte, pero en el sentido de la independencia humana y la capacidad de gestionar con los recursos propios que pueda desarrollar frente a una realidad adversa, en ese sentido es un poco un canto al individualismo, del cual Félix Berto Hernández es un infiel abanderado. Bien, damos por terminado aquí este ciclo sobre el cocodrilo de Félix Berto Hernández. Doy por terminado aquí este ciclo sobre Félix Berto Hernández sobre su cuento magnífico, tremendamente bueno, espectacular, formidable cuento del cocodrilo, que cada hora que pasa, cada minuto que pasa, dado que estamos conectados a través de Internet, recibirá más y más y más justa compensación por lo grande que es, por lo maravilloso que es. Y quiero expedirme con una nota personal. Leí este cuento por primera vez en una edición, no me acuerdo si de Capítulo Oriental o de Arca, una edición muy pequeñita, muy pequeñita, de Uruguay, de tapas color verde, con un cocodrilo en la mano, con una media, con un cocodrilo en la portada que tenía una media en la mano, creo, si no me equivoco, y me impactó. Tenía, no me acuerdo, así, 17, 18 años, y yo creo que los siguientes seis años lo leí en voz alta para mis amigos o para mí mismo como mínimo tres veces por semana. Este es uno de esos cuentos que me marcaron en mi periodo de comenzar a escribir, de comenzar a despertar imparable de la pasión, de la pasión enorme por la literatura, por la construcción de la creatividad, algo en lo que desco yo, y yo me siento muy contento de elegir todo antes, después yo tremendamente en este aspecto y yo me siento muy contento de haberlo podido disfrutar y seguir disfrutándolo y a medida que lo analizo y lo veo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a releer, disfrutar más y más y más. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!